Clickteam, trabajadora de portear los juegos de FNAF, hoy ha sacado un tráiler de One Night at Flumpty 1, mostrando un avance de cómo se va a ver en las diferentes plataformas, con aún no contar fecha de salida. Pero lo más interesante de esto no es el tráiler en sí, sino lo que dejan al final. Diciendo que están trabajando en las tres entregas de Flumpty's ahora mismo para poder sacarla en un paquete de colección. Y si alguien no se ha dado cuenta, One Night at Flumpty's 3 no ha salido en ninguna plataforma, significando que la tendremos muy pronto en nuestras manos. Solo habrá que esperar para poder disfrutarla.